Actualmente, la educación formal en todos sus niveles ha sufrido cambios muy importantes en sus diversos aspectos, metodología, técnicas y estrategias de aprendizaje, esto debido a las medidas sanitarias que se han implementado para evitar la propagación del COVID-19. Atendiendo a las disposiciones gubernamentales, el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles de la UAS, el CASE, organiza la Expo Orienta 2020, construyendo tu proyecto de vida, que tiene como objetivo mostrar la oferta educativa del estado de Zacatecas y la región, tanto de instituciones públicas como privadas, a los estudiantes de nivel medio superior, con la intención de que conozcan, comprendan, analicen y comparen las diferentes opciones educativas y cuenten con herramientas para tomar mejores decisiones sobre su futuro profesional. Este año, la Expo Orienta se realizará en línea a través de la plataforma Facebook Live del CASE, www.facebook.com-campus-case-was, los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre, a partir de las 9 horas. Los jóvenes interesados deberán registrarse con anticipación en la dirección electrónica kc.was.edu.mx. Cada día se presentarán las opciones de estudio según el área de conocimiento como sigue. Primer día, Área de Ciencias de la Salud y Área de Ciencias Agropecuarias. Segundo día, Área de Ingenierías y Tecnologías. Tercer día, Área de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas y Área de Humanidades y Educación. Cuarto día, Área de Ciencias Básicas y Área de Arte y Cultura. ¡No faltes! Regístrate y al término del evento recibirás toda la información recopilada durante la Expo Orienta. La dirección, recuerda, www.facebook.com-campus-case-was.